Ya estamos en el lobby de Radio CMC 4. Bueno, vamos para abajo. Amigos, ¿cómo están? Ya llegamos. Y ya estamos aquí. Aquí en el cuarto. Ya regresamos al hotel. Ya regresamos de los TARIF. No saben qué noche. Y porque no lo saben, ya lo van a saber. No, por eso le estamos haciendo este video. Porque por más cansados que estamos, por más desmañanado, desvelados y emocionados, queríamos grabarles de una vez aquí en el hotel el video regresando a los TARIF. Con la emoción que traemos, con el rush que traemos. Es correcto, es correcto. Porque si no después ya llegamos a México, ya les grabamos ahí poquito a poco y no es igual. No, no, no es igual. Bueno, muchos nos han preguntado cómo fuimos a los TARIF. La realidad es que cuando los Tony Awards son en el Radio City Music Hall, llegan a abrir en ocasiones alguna sección de venta al público. Entonces cualquier mortal los puede comprar. Están un poco caros, muy caros. Pero pues vale la pena. O sea, es una entrega de premios importantísima. Y pues nosotros obviamente estamos aquí en esto metidos que amamos Broadway. O sea, que tenemos este canal que ha crecido tanto gracias a ustedes. Donde pues hablamos, cuando ustedes se meten a la biografía, a la descripción de Instagram de Tour 121, les dice somos John Marami, soy Mario Guzmán. Hablamos de lo más trend de Broadway. Exacto. Y así sucesivamente. Entonces, obviamente para nosotros haber estado en los Tonys es maravilloso. Además de que en noviembre, el viaje que hicimos en noviembre, vimos obras que también están nominadas, estuvieron nominadas. Y pues este viaje también era la idea, ver las obras que nos faltaban para... Exacto. Y no vimos todas las obras, la verdad. O sea, porque hay obras que pues duran muy poquito. Hay obras que pues no coinciden. O sea, que duran dos meses, tres meses. Porque así es su temporada. Pero pues cuando nosotros regresamos, pues ya no están. Entonces, así pasa. En esta ocasión vimos muchas, muchas. Y en general vamos a ver prácticamente todas las nominadas a Mejor Musical. El día de hoy ganó a Strange Loop, a Mejor Musical. Pero no lo hemos visto, lo vamos a ver hasta el jueves. De hecho, con esa obra de teatro vamos a cerrar. Pero no nos adelantemos tanto. Vamos a regresar al principio. Entonces, ¿cómo es que fuimos a los premios Tony? Pues fuimos porque compramos los boletos. Me puse muy trucha, la verdad. El día que abrió la venta de boletos, no se durmió. Bueno, se me dormí, pero a las 7 de la mañana, despiertísimo. Ya para estar ahí atento y comprar los boletos. Se logró. Bueno, ya ustedes ahí estuvieron viendo más o menos cómo está. El Radio City Music Hall es un lugar hermoso. Pero que además, así que toca en la última fila, la vista es padrísima. Nos tocó en el nivel que sigue, que es abajo. Y la verdad, se vio increíble. Pudimos grabarles estos videíos que les vamos a poner a continuación. Y la verdad, fue bien padre. Primero lo primero. Nos vestimos. Nos pusimos el smoking. Nos bañamos. Es de gala. Amigos, ya estamos listos. Estamos muy emocionados. Pero pues ya miren, muy entacuchados. Ahora sé que como el meme, ¿por qué tan elegante o mero? Pues porque hoy son los tonis. Hoy sí son los tonis. En la calle, todo mundo se te queda viendo cuando vas así elegante en Nueva York. Todos los días andamos caminando en Nueva York en pants, en, bueno, no. En jeans, en shorts, porque es temporada de calor. Y pues nadie te vuelve a ver. Pero así es porque te han entusido. Qué emoción. Ya vamos aquí caminando rumbo a los tonis. Ya se ve ahí el Radio City Music Hall. Casi llegamos. Qué emoción. De hecho, unas personas se ven como, oh, Detoxiro. No sé qué. La verdad, se siente padre. Y obviamente, conforme vas acercándote al Radio City Music Hall, empiezas a ver un chorro de gente caminando. Hombres con smoking, mujeres así con sus vestidazos. Y es padre. Al llegar, al llegar ahí, una chica nos dijo. Saludos, Carly. Oigan, ustedes son los de Tour 121, ¿verdad? Nosotros sí. Como, oigan, la verdad lo sigo. Soy su fan. Y, pues, bueno, aquí el video. Oigan, y hace rato antes de entrar, Carly, Carly va. Se acercó a nosotros y nos dijo, son los de Tour 121. Algo que no creeríamos que podría pasar en Nueva York. Pasó. Son cosas que solo pasan en Nueva York. La más seguidora, admito. La más seguidora. Muchas gracias por saludarnos. Gracias también por hacernos sentir. Estábamos acá con gente conocida. Y muchas gracias por seguir el canal y por todo. Gracias por compartir. Somos los más felices también nosotros. ¿Y qué ganó, chévere? ¿Estás de acuerdo? Sí, maravilloso. ¿Tu momento favorito? ¿Qué ganó Stranger? ¿Lóndez? Ya sé, ya sé. La vida y mi hija. Y sí. Bueno, amigos, pues así. Cuando ustedes nos vean en la calle, salúdenos. No somos mala onda, ¿verdad? No somos mala onda, ¿verdad? Gracias. Gracias. Ay, muchas gracias, Carly. Qué linda. La verdad nos emocionó mucho conocerte. Qué bonito, qué bonito. Le dijimos, vamos a grabar un videito por si la gente no nos cree. No, no fue por eso. Fue también para que Carly saliera en el video. Y pudimos platicar con ella. Pudimos platicar acerca de un poco de las horas de teatro. Pero al llegar a los Tonys, en esta ocasión, a nosotros nos pidieron vacuna. Bueno, tener el esquema de vacunación completo, tu ID, para ver cómo se haces tú. Pero la verdad no se nos pidió más. A las personas que estaban sentadas hasta abajo en la orquesta, a ellos sí se les pidió una PCR. Pero bueno, eso no éramos nosotros. Que de todos modos me parece un poco chistoso porque ya estando dentro, convives con todos. Sí. O sea, ya estando adentro del Radio City Music Hall, en el lobby, pues convergen los de todas las zonas. Al baño de hasta abajo, pues convergen los de todas las zonas. Entonces, pues al final, ¿sabes qué estoy pensando? Ay, perdón. Ahorita me acuerdo. No compramos ni imán, ni ya vejo, ni nada. No, no, no. No es de Tonys. Bueno, tengamos el recuerdo del este. Ah, pero bueno. Sí hubiera estado bien. Hasta ahorita me estoy acordando de que cuando llegamos y nos hicimos saliendo. Saliendo, saliendo. La emoción. La emoción y todo ya no nos permitió. Y la verdad, al final, pues ya no. Ya que estaba saliendo, pues nos metimos hasta abajo. Vamos tomando nuestra foto. Y así, ya que acabaron los Tonys, ahí está todo el elenco de Strange Lux, celebrando, y los ganadores. Y así termina nuestra noche en los Tony Awards. Y miren, ahí está la chica del vestido naranja que les decía que se quedaba la mitad por el pasillo. Y la felicidad, la felicidad de saber que ahí estaba RuPaul, RuPaul Charles, sentado, muy cerca de nosotros. Estaba en el mismo lugar que nosotros, o sea, en el mismo lugar que nosotros. En el mismo lugar que nosotros, no sé si le iba a la arriba, pero no se le iba a ir. Pero no importa, ahí estaba RuPaul y lo veíamos. Estuve a punto de gritarle, mamá Ru, te amamos, pero pues no se le gritó. Porque hay que mantener la cordura. Y además... Y además, les grabamos mucho. La verdad sí estuvimos con un ojo al gato y otro al garabato, que estábamos viendo los Tonys, que estábamos emocionados, que estábamos grabando, que estábamos subiendo, porque que conste que les estamos... se les dijo. Estamos de viaje. Porque tú 121 se preocupan por ustedes. Exacto. Y no los estamos ahí minguneando ahí con este... ¿Cómo se llama? Minguneando con... con... con poquitos post. No, no, no. A pesar de que estamos de viaje, se les ha dado contenido. Cobertura total. Y además mucha gente... bueno, no mucha, pero ya nos empezaron a escribir de Estados Unidos también gente así de, oigan, muchas gracias por la cobertura y muchas gracias por compartir, y qué padre que estuvieron ahí. Y pues sí, qué padre, porque la verdad son estas experiencias que para nosotros a lo mejor, no para todo mundo, tiene tanto valor, pero para nosotros lo tiene y es padre. Y pues mira, si te gusta algo tanto, es como un parque para el que eres súper fan. Es como ir a la final de la liga que te gusta. Es como el súper gol. Como el súper gol de nosotros. Exacto. O sea, para nosotros realmente nos motiva el teatro, nos mueve el teatro, nos gusta el teatro. Somos actores, estudiamos eso, este, vemos obras de teatro, hablamos de obras de teatro. Sí, imagínense lo que se ve acá para nosotros. Estar ahí, wow, wow. Ver consolidando todo eso y pues poder estar donde sucede todo, o sea, donde estar. Además se lo comentaba Jonathan, una cosa es como... Verlos en televisión. Que estás viendo en televisión, pero ya estando ahí, wow. Sí, es una experiencia. Adentro de la película. Saber que ahí estaba Hugh Jackman, Andrew Garfield, Billy Porter, o sea, sin que vivo. La cantidad de Ariana de Bosé, qué charming, qué ángel. La verdad es muy buena eso, o sea, ya lo sabíamos, pero sí, qué carismática es. Come on, if we didn't all come together as one, told us I'll take this chance to make a song and dance, let's see your hat. This is your round of applause. Como conductora, nos encantó Julianne Hofler and Chris. Tony Awards, act one, and the Tony for best score was presented to Lucy Moss and Toby Marlow for six. It is now our pleasure to present an award to the fantastic writers who provide story, structure, characters. Bueno, o sea, cualquier cantidad de celebridades que estaban ahí, la verdad es bien padre y pues queríamos platicarles de primera mano de nuestra propia voz y todavía el mero día de que fueron los tóneos y con el rush todavía, 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 todavía además no estiré. Ya con ojos rojos, pero seguimos guapos. Se hace el intento, se hace el intento. Oigan, de todos modos, este, pues sí, ya, ya compramos el trajecito y todo, pues ya, para que se vea más, ya nos tomamos rojo. Aprovechamos para el video. Ya nos hicimos los videos en Times Square, ya hicimos nuestro TikTok en Times Square, ya hiciste tu TikTok en Times Square. Aprovechamos los trajes. Entonces, no habíamos comido, hoy en la mañana desayunamos y nos fuimos a ver Paradise Square, que joya de obra, que potente, que gran tema. Sí, si tienen la oportunidad de verla acá, si están acá, no se la pierdan. Y, pues saliendo de ahí, nos venimos a cambiar al hotel, corrimos, bla, 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 entonces no comimos. Y la entrega duró cuatro horas. Entonces salimos a las once y media, donde aquí en Nueva York, pues no todo está abierto como en México, que ahorita querías abrir las 24 por 7. Sí, y aquí no, aquí sí tienes que andar de, uy, ya me cerraron y ya van a cerrar en 20 minutos, ya no te atienden. Pero bueno, logramos ir al Apple Zambis, como dicen en The Prom, al Apple Zambis, diría Didi Allen. También, llamame a la Apple Zambis. Sí, vamos a la Apple Zambis. Y se comió rico. De hecho, ya traíamos hasta el dolor de cabeza, pero ya nos llegó el dolor hasta pasando la emoción. Sí, claro. Y de hecho también unas personas, fueron a los Tonys, unas señoras, que vieron y cuentan, lo disfrutaron. Muy padre, o sea, y además es lo que decíamos Mario, cómo descubrir que alguien fue a los Tonys, pues los veían así, con su playmine. La verdad fue una noche bien padre. Creo que los highlights, a mí me encantó el momento de Spring Awakening, que el elenco original de Spring Awakening ha estado. Me encantó, hasta ahorita, de las obras que más me han gustado en este viaje, ha sido MJ, la de Michael Jackson, que está brutal la producción. Muy merecido el Tony para el ganador, que fue el chico que es Michael Jackson. Muy merecido el Tony para Joaquina, que es la protagonista de Paradise Square. Muy merecido el... Se me puso la piel de chinita cuando te cantó. Todo el público se paró a aplaudirle cuando acabó de cantar. O sea, eso sucedió también cuando Cynthia Eribo cantó de The Color Purple. Y pasa, no siempre, pero... ¿Qué momentos? La verdad, ¿qué momentos? Company. Company merecidísimo que se haya ganado el mejor revival. Matt Doyle. Matt Doyle. Merecidísimo. Matt Doyle. Felicidades. Matt Doyle me ha mandado mil pesos. Mi mensaje personalizado de feliz cumpleaños. Ah, es buen tipo, güey, a las veces que lo hemos visto. Lo hemos visto ya en muchas, muchas horas de teatro. Y lleva una gran carrera y es súper talentoso. Y miren un pedacito del por qué se merecía el Tony. Lots of better things to do and not a word of it to Paul. Remember, Paul, you know the man I'm gonna marry, but I'm not. Because I wouldn't ruin anyone as wonderful as he is. But I thank you all for the gifts and the flowers. Thank you all. Now it's back to the showers. Don't tell Paul, but I'm not getting married today. Everybody, I'm afraid you didn't hear. Do you want to see a crazy person fall apart in front of you? It isn't only Paul. I may be ruining his life. You know what, both of us be losing our identities. I telephone my shrinkinines that maybe I should come and see him Monday. Monday, I'll be floating in the Hudson with the other garbage. I'm not well, so I'm not getting married. You've been swell, but I'm not getting married. Clear the hall, because I'm not getting married. Thank you all, but I'm not getting married. And don't tell Paul, but I'm not getting married today. Y no les ponemos más, pero porque no tenemos más material. Pero ya vieron, ya vieron. Ya vieron que sí se merecía el Tony. En verdad, esto que bueno, que les mostramos es un pedacito de lo que hacen en el musical. Pero este número, en verdad, es de los mejores números que tiene el musical. Patty Lupón, que también está en Company. Obviamente se llevó el Tony a Mejor Actriz de Soporte. Estamos muy de acuerdo casi con todas las categorías. La verdad, la de Tyler, Jesse Tyler Ferguson ganando el Mejor Tony, el Mejor Actor de Soporte en Take Me Out. No creo, porque había otros dos compañeros del Take Me Out, incluyendo Jesse Williams, que por si no lo saben, en esta obra de teatro había desnudos frontales de los actores principales. Y a pesar de que cuando tú llegas al teatro se te da una bolsita hermética que ellos cierran como con un sensor de estos, como los de la ropa. Como los de la ropa. Y hasta la salida lo puedes quitar. Bueno, aún así, alguien en alguna función logró grabar justo el pedazo del escenario donde está más fuerte y más desnudo. Y bueno, sale desnudo. De varias paredes. Y pues bueno, se volvió muy popular también el video. Y pues a partir de eso, pues tuvieron que poner ahí a otras dos personas a cuidar que justo en los momentos de desnudo se paran como para estar checando que nadie grabe. Y la verdad, o sea, independientemente de todo esto, él hace un gran performance, Jesse Williams y otros actores. Pero Jesse Tyler Ferguson, en esta obra particularmente, creo que no era merecedora del premio. Bien la nominación, pero no el premio. Y ojo, o sea, sí está muy bien. Es muy chistoso, tiene mucho carisma. No estamos diciendo que no nos gustó, pero como dice yo, creo que... Bien merecía la nominación, no se merecía el premio como tal. A nuestra opinión. Creemos que, pues, nuestra opinión es más que una. No, y también, ¿qué más? Pues bueno, los musicales, el número de inicio de Ariana de Bosé, ver a Chica Rivera, tristemente Angela Lansbury, que recibió el achievement, no, el premio de, pues, de trayectoria. El premio de trayectoria, sí. Todo el mundo, cuando acaba la semblanza de Angela Lansbury, como que pensó que iba a salir y de repente... O sea, sí, pues. Así no, pero todo el mundo ya dos de pararse y de repente, desafortunadamente, ya no puede estar aquí, yo lo recibiré en su nombre. Y todos van a decir, ah, pues sí, o sea... Y esos momentos que, la verdad, bien padres, luego estábamos como en tercer fila, pero pues había unos lugarcitos allá adelante vacíos. Entonces, Mario y yo, ya había pasado un rato y la gente no llegaba, pues ya nos pasamos adelante. Pusimos un poquito el desorden porque la gente empezó a hacer lo mismo. Una señora así de, lo sé yo. ¿Qué te dijo? Me dijo, este... Yo decidí seguir a ustedes. Como muchos... Pero ya no llegaron. O sea, ya pasaron 40 minutos de la entrega, ya no llegó nadie. Entonces, exacto, ya dijimos, ya es un tiempo considerable. Lo peor que puede pasar es que nos regresan a nuestros lugares. No pasó. Pero, qué noche, qué maravillosa noche. Y, bueno, se los queríamos compartir. ¿Algo más que quieras comentarles a nuestros compañeros y amigos de Tour 121? Pues nada, creo que... O sea, ya lo dijimos mucho, pero estamos todavía muy emocionados de haber ido a los Tonys, a los 75... ¿Cómo? A los 75. La entrega número 75. Ahí está Julian Hough, Darren Criss, que justo ellos condenaron la primera parte. Ariana de Bosé, que ya dijimos que tiene muchísimo encanto. Qué emoción ver el número de Hugh Jackman y Sutton Fawcett, que apenas los vamos a ver. Bueno, el miércoles los vamos a ver. Además, creo que los speech que dieron los ganadores, todos los ganadores, estuvieron muy aceptados. A mí me gustaron. Muy, muy hermosos, la verdad. Y pues nada, nada más eso. Queríamos compartirles de una vez de primama. Estoy de una vez aquí como reojando. A ver si hay algo que yo diga, ah, es Alin Manuel Miranda. Ahí estaba Alin Manuel. Siempre está, ¿no? Metido y qué padre. Pues bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperemos que les haya gustado este chismecito de los Tony Award. Oigan, todavía estamos muy felices. Ya vamos saliendo, pero qué emoción poder ver a tantas estrellas, poder ver tantos números musicales juntos, tanto talento. Y la verdad que hemos visto casi todas las obras de esta temporada y todavía faltan. Todavía nos faltan unas por ver. Nos faltan todavía como seis, pero bueno, estamos muy, muy contentos. A ver, dime tus highlights. ¿Cuáles son tus highlights favoritos de la noche de hoy? Uy, es que, no sé, o sea, yo sigo muy emocionado por todo lo que vimos. Yo también, pero sí creo que lo de Spring Awakening a mí me encantó. Ah, qué emotivo. Híjole, el número de Michael Jackson. Es que a mí me encanta Michael Jackson, no sé, el número. La verdad fue una gran noche. De los que vamos a ver qué pasaron, me emociona mucho ver las que, o sea, las que nos faltan. Sí, y hay otras que pues obviamente no pudimos ver, ya no están o algo de los plays, ¿no? Algunos, pero bueno, así pasa, así pasa. Algo están diciendo. A ver, vamos a ver qué dicen. Soy Jonathan. Y yo soy Mario. Recuerden suscribirse. Darle like. Muchas gracias a los que ya están suscribiendo a más personas. Y agradecemos. Compartir. Darle like. Compartir. La campanita. La campanita esa para que les dé las notificaciones. Que sirve, sirve, sirve. Sí, compartan, compartan, compartan los videos, por favor. Y también las notificaciones es muy real, porque muchas veces no anunciamos así que, oigan, vamos a subirles un video nuevo. La verdad, lo subimos, y pues ya con la notificación les llega de, oh, 121 subió un video nuevo. Porque a lo mejor no tenemos planeado subir ese día video, pero lo subimos. Entonces. Así que la campanita les ayuda para que les avise. Les va a avisar. Y pues nada, hasta luego, amigos. Yo soy Jonathan. Y yo soy Mario. Y esto fue. Tour 121. Hasta la próxima. Bye. Bye. Amigos. Pues así terminaron los Tony Awards. Estamos súper contentos de haber podido estar aquí. Fonse que sí les compartimos muchísimo, como les habíamos prometido. Y la verdad, la pasamos increíble. Es una noche para recordar. Esperemos poder estar aquí nuevamente el próximo año. Así es. Amigos, yo soy Jonathan. Y yo soy Mario. Y esto fue. Tour 121. Nos vemos a la próxima. Bye. Muy hermoso el video. Muy maravilloso. Ay, mis piernitas.